¿Cuáles son las obligaciones y los beneficios para las empresas de incorporar la perspectiva de género? Con una reflexión sobre las barreras que impiden o que dificultan que las mujeres participemos en igualdad de oportunidades en estos procesos y vamos a analizar algunos sesgos y prejuicios que están actuando en esos procesos a través de una serie de experimentos que yo creo que os van a resultar interesantes. Y a continuación vais a tener con Julia, con mi compañera Julia Nogueira, un taller práctico en el que se abordará distintas medidas prácticas a poner en marcha por parte de las empresas para incorporar la perspectiva de género en nuestros procesos de selección y promoción. Bueno, pues sin más preámbulos paso a la ponencia inaugural que la he organizado en estos apartados. En primer lugar voy a hacer una referencia breve porque sé que lo de la normativa es lo más árido, digamos, de explicar y de entender sobre las obligaciones de las empresas en materia de igualdad de acceso y promoción. Sobre todo porque se ha aprobado recientemente en julio un nuevo real decreto, no, no es un real decreto, es una ley orgánica sobre igualdad de trato y no discriminación en la que se alude directamente a las obligaciones de las empresas en materia de no discriminación en el acceso y la promoción. Entonces, sí que quiero hacer un hincapié en esta nueva norma. Para luego hacer una reflexión sobre por qué es necesario fomentar la igualdad en estos procesos analizando los prejuicios y sesgos que todavía siguen funcionando en las estrategias de selección y promoción de personal. Para acabar con una breve pincelada de los beneficios de la incorporación de la igualdad en la gestión del reclutamiento y la promoción por parte de las empresas y dando paso a continuación ya a Julia para que explique su parte. Mi idea es no extenderme más de 25-30 minutos para que Julia tenga otro tanto de tiempo y que dé tiempo al final para recoger vuestras, dar respuesta a vuestras posibles dudas, comentarios o demás. Os agradecemos que tengáis el micrófono cerrado, la cámara también porque suele tirar peor la web, pero podéis enchufarla tanto la cámara como el micrófono al final cuando queráis hacernos alguna pregunta tanto a mí como a Julia o alguna reflexión. Bueno, pues arranco con el contenido. Venga, ¿cuáles son las obligaciones de las empresas en materia de igualdad de acceso y promoción? Bueno, me centro en la normativa nacional, sin ánimo de ser exhaustiva ni de analizar de dónde vienen estas obligaciones, tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Solo la normativa internacional y especialmente la ley de igualdad de trato y no discriminación que fue 15-2022 que fue aprobada en julio de este año. Bueno, las obligaciones de las empresas se pueden agrupar en tres cuestiones. En la prohibición de la discriminación por razón de sexo en los procesos de acceso y promoción, en la obligación de adoptar medidas dirigidas a evitar que se produzca no solo el hecho de que esté prohibido discriminar, sino la obligación de poner en marcha medidas de forma proactiva para evitar que se produzca y la posibilidad de que estas medidas puedan ser medidas de acción positiva. Bueno, la principal normativa de referencia sería la Constitución Española, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica de Igualdad y la última Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Vale, sobre la prohibición de no discriminación por razón de sexo, es un principio que se recoge en nuestra Constitución, ¿no? De que todos los españoles, el masculino, ya sabéis que la Constitución está masculino, todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, ¿no? Sin que en ningún caso pueda haber una discriminación por razón de sexo. Esto se recoge también en el Estatuto de los Trabajadores, que dice que las personas trabajadoras tienen derecho a no ser discriminadas directamente para el empleo una vez que acceden a él. La Ley de Igualdad también recoge este principio de que el principio de igualdad puede ser, o sea, que debe ser respetado por todas las empresas. Y en el desarrollo más reciente, que ahí es donde me quiero parar, que es en la Ley de Igualdad de Trato 15-2022, se amplía el foco y, aparte de, más allá del sexo, y se consideran como criterios de no discriminación toda una serie de elementos, ¿no? Como son el nacimiento, origen, edad, religión, orientación, sexual, expresión de género, enfermedad, condiciones de salud, o sea, toda una serie de... Se amplían las condiciones de no discriminación a toda una serie de factores y se incorpora la definición y la consideración también de la discriminación múltiple o interseccional, ¿no? Respecto a la no discriminación por razón de sexo o interseccional por otros factores en materia del empleo por cuenta ajena, hace una referencia concreta esta ley, ¿no? Y dice que no podrán establecerse limitaciones en relaciones o exclusiones por la acción de estos factores previstos, sexo, edad, ta, 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 en el empleo por cuenta ajena, ya sea público o privado, incluidos en los criterios de selección y en la promoción profesional, ¿no? Bueno, aparte también la retribución en la forma alta y se entenderán como discriminatorios cualquier criterio o sistema de acceso al empleo que produzca situaciones de discriminación indirecta. Bueno, esto es importante porque a pesar de que la ley de igualdad se señalaba esta necesidad de no discriminación, aquí se especifica directamente que no se puede discriminar en los sistemas de acceso al empleo y de promoción profesional, ¿no? Bueno. Aparte de esta obligación de no discriminación, se señala también la obligación de adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación, ¿no? En la ley de igualdad se señala la obligación para todas las empresas de respetar la igualdad de trato y no discriminación en el ámbito laboral, adoptando medidas para evitar que se produzca, ¿no? Que en el caso de las empresas de más de 50 personas en platilla, esas medidas tienen que dirigirse a elaborar un diagnóstico de un plan de igualdad, incluyendo en el diagnóstico el análisis de si se produce algún tipo de discriminación en materia de acceso y de promoción. ¿Qué dice la nueva ley de igualdad de trato? Pues también establece medidas de protección y reparación frente a la discriminación, ¿no? En este caso, obliga, se hace mención explícita, a que se tienen que aplicar instrumentos o métodos suficientes para detectar si se están produciendo discriminaciones y adoptar medidas preventivas y articular las medidas adecuadas para que cesen estas situaciones discriminatorias, ¿no? Entonces, es decir, las empresas, a partir de la aprobación de esta ley, tienen que aplicar instrumentos para detectar, prevenir y cesar esas situaciones discriminatorias, ¿no? Y en el caso de que se produjera una situación de discriminación por razón de sexo o por discriminación múltiple y no se hubiera cumplido con estas obligaciones de prevenir, la empresa podría ser responsable del daño que se causaba, ¿no? Vale. Otra cuestión que se recoge en nuestra normativa sería la posibilidad de establecer medidas de acción positiva en materia de acceso y promoción. Esto se establece tanto en la ley de igualdad, que se recoge la posibilidad de establecer mediante negociación colectiva medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo. Se recoge también en el Estatuto de los Trabajadores, donde se detalla aún más, ¿no? Y se dice que se pueden establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, aquí viene una coletilla importante, en igualdad de condiciones de idoneidad tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo no representado, ¿no? La coletilla de inigualdad de condiciones de idoneidad, en realidad, es objeto de distintas interpretaciones, ¿no? Que pueden ocasionar que, de hecho, no se ponga en marcha ninguna medida de acción positiva porque es difícil que se den las condiciones idénticas de idoneidad, ¿no? Quiero decir, o sea, dos currículos exactamente iguales o dos pruebas de selección que, a partir de las cuales se obtengan exactamente los mismos resultados, pues, bueno, puede ser bastante complejo, ¿no? Sin embargo, se debe tener en cuenta que las acciones positivas están ampliamente reconocidas en nuestra normativa de jurisprudencia y que no es necesario incluir esta coletilla de que se ven situaciones idénticas de idoneidad, ¿no? Se propone en marcha actuaciones como, por ejemplo, la reserva directa de un porcentaje de puestos para mujeres hasta que se alcance en una situación de equilibrio en determinados puestos en los que existe un alto grado de masculinización, ¿no? Si veis en el propio Estado de todos los trabajadores, cuando se refiere a la promoción y habla de la posibilidad de poner en marcha estas medidas de acción positiva, aquí no establece esta coletilla, ¿no? De que ante igualdad de criterio, ante idénticas condiciones de idoneidad, ¿no? Sino que dice que se pueden establecer medidas dirigidas a compensar las situaciones de discriminación sin especificar. Vale. La ley de igualdad de trato aquí no incorpora mejoras con respecto a lo que se dice ya la ley de igualdad y del estatuto de los trabajadores. Bueno, nada. Solamente este rápido repaso para que vierais las implicaciones de esta última ley de igualdad de trato en la que se hace referencia explícita a la necesidad de poner en marcha medidas para evitar y actuar en caso de que se deteste discriminación en el acceso y la promoción, teniendo en cuenta que se pueden producir de manera indirecta, discriminaciones indirectas. Vale. ¿Por qué es necesario fomentar la igualdad de enlaces y la promoción? Bueno, pues porque hombres y mujeres continuamos ocupando posiciones distintas en el mercado de trabajo, ¿no? Con más peores condiciones de acceso y permanencia para las mujeres, que se concretan en la existencia de diferentes tasas de empleo. Sabéis que tenemos diferentes tasas de participación en el mercado laboral, con mayor paro femenino, pero es distinta a lo largo del tiempo, ¿no? Que se puede aportar en determinados momentos, pues normalmente debido a que se incrementa el paro masculino, ¿no? Y se acercan las dos tasas ante situaciones pues como la pandemia o la pandemia menos, como la crisis del 2008, ¿no? Que se vivió para acercar el paro masculino, pero bueno, en general la situación de ocupación y de empleo de las mujeres es inferior a la de los hombres, ¿no? A esto va unido unas peores condiciones de contratación. Tenemos un porcentaje superior de contratación a jornada parcial, en muchos casos debido a la asunción por parte de las mujeres de las responsabilidades de cuidados de menores, ¿no? De niños y niñas, pero no siempre, ya que en realidad un importantísimo porcentaje de mujeres que desarrollan trabajo usado a tiempo parcial y de hombres es porque no habrán encontrado trabajo en jornada completa, ¿eh? Sí que es verdad que las personas que utilizan la jornada parcial como estrategia de conciliación para cuidar de menores o de personas mayores o enfermas, el mayor porcentaje es un proceso. Vale, está, aparte de la contratación a tiempo parcial, las mujeres también tenemos peores condiciones de contratación que se van reflejadas en mayores tasas de temporalidad y de trabajo en la economía subregida, ¿no? Y de una persistente segregación horizontal y vertical. Entendemos pues, en relación horizontal, la concentración de mujeres en determinados o en determinadas ocupaciones o sectores que se dan en profesiones que se asocian en gran medida a los roles tradicionales ejercidos por las mujeres en el ámbito doméstico, ¿no? Como son las tareas del hogar, crianza de hijos y de personas dependientes que se verían traducidas con la mayor presencia en sectores como la sanidad, la enseñanza, la limpieza, etcétera, ¿no? Esta relación horizontal no solamente se produce en sectores laborales sino también dentro de los puestos de trabajo del mismo sector. Así tenemos, por ejemplo, que en sectores tan feminizados como la sanidad hay una clara segregación del tipo de puestos ocupados entre hombres y mujeres, con una mayor de puestos de mujeres en enfermería, por ejemplo, y de hombres en puestos como celador, ¿no? Además de la segregación horizontal también se produce la segregación vertical, entendida como la escasa presencia de mujeres en puestos de responsabilidad. Se suele asociar este término con el de techo de cristal, ¿no? Que es haciendo referencia a las barreras teóricamente invisibles con las que las mujeres encuentran en el desarrollo de su carrera profesional. Esta definición también se suele asociar a la de o confrontar con la de suelo pegajoso, ¿no? Haciendo, visibilizando que las barreras de acceso a la posibilidad de responsabilidad o al desarrollo de una carrera profesional no se deben solamente a la existencia de ese techo, sino también a la existencia de responsabilidades domésticas y de cuidado que lastran, ¿no? Desde abajo ese avance, ¿no? En la carrera de las mujeres. Mirad, mirad, mirad qué gráfico más curioso. Iba a decir gracioso, pero bueno, gracia no es que tenga mucha. Muestra el resultado de un estudio del New York Times de 2015, ¿eh? En el que analiza de entre los cargos ejecutivos más altos, los CEOs, ¿no? De las empresas que forman el índice de Standard & Poor's, que son 1.500 empresas. Muestra el porcentaje de mujeres totales que hay entre esos puestos altos de estas 1.500 empresas y lo compara con los porcentajes de hombres que se llaman, ¿cómo se llaman, no? Entonces, muestra cómo el porcentaje total de mujeres en esos cargos ejecutivos más altos es inferior al porcentaje de hombres que se llama YOM, en total, en los cargos ejecutivos del total de esas empresas, ¿no? Bueno, como podéis imaginaros, esto no se corresponde con la presencia de la población norteamericana de mujeres y de hombres llamados YOM, ¿no? Las mujeres estarían en torno al 50-51% de la población americana, norteamericana, mientras que los hombres llamados YOM estarían en torno al 3,3% de la población. Bueno, es un dato curioso, vamos a decir, no gracioso. Bueno, ¿cuáles son las causas de estas desigualdades, ¿no? ¿Por qué se producen estas diferencias de participación de hombres y mujeres en el mercado laboral? Voy a ir un poco más rápido porque creo que me estoy incluyendo un poco. Bueno, podemos resumirlos en que se mantiene una división sexual del trabajo, ¿no? Y que a pesar de los grandes avances legislativos que se han producido desde mediados del siglo XX, ¿no? Con la ampliación de la normativa autodiscriminatoria, la puesta en marcha de medidas de fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, grandes avances sociales que han supuesto el acceso de las mujeres a los estudios universitarios hasta el punto de que ya superamos en el porcentaje de personas tituladas a los hombres, la incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral, pues nos ha producido un cambio en el modelo social y económico que haya dado respuesta a esta incorporación masiva al mercado laboral de las mujeres, produciendo un cambio en las estrategias de corresponsabilidad social de los cuidados y una incorporación masiva, al igual que las mujeres nos hemos incorporado de manera masiva al mercado laboral, los hombres nos han incorporado de manera masiva a estas tareas de cuidados, ¿no? El hecho de que nos haya dado una solución real a estos problemas de conciliación nos deja ver que el mercado laboral sigue diseñado según los parámetros masculinos y que parte de un modelo de hombre plenamente disponible y sin responsabilidades domésticas, ¿no? Esto tiene como consecuencia que se mantiene esta diferencia entre el trabajo productivo y reproductivo, considerando, consideramos el trabajo reproductivo esas tareas que tienen por objetivo ocuparse del cuidado del hogar, de la familia, es decir, el trabajo doméstico, ¿no? Se ha considerado el trabajo de las mujeres, ¿no? Y que a pesar de que cada vez menos mujeres están siendo madres o tienen pensado ser madres o van a serlo a lo largo de su carrera profesional y de que los permisos de paternidad se van equiparando de manera progresiva, pues mantiene este estereotipo o prejuicio de que las mujeres vamos a priorizar las tareas de cuidados frente al desarrollo de una carrera profesional, ¿no? Vale. Así persiste este reparto de roles de género, ¿no? Que serían las tareas, funciones o conductas que tradicionalmente se han atribuido a cada uno de los sexos y que para las mujeres se vinculan al ámbito doméstico, a las tareas reproductivas o de cuidado y para los hombres se vinculan al ámbito de lo público y se corresponden con las tareas productivas, ¿no? En esta construcción de los roles de género se asigna de manera estereotipada una serie de cualidades a hombres y mujeres que se espera que posean, ¿no? En función de estos roles, ¿no? Que sería, pues, para las mujeres esta orientación a la familia, mientras que para los hombres sería esta orientación al trabajo, ¿no? Las mujeres tendrían unas… estarían… se les asociarían unas cualidades de dependencia, sumisión y seguridad, mientras que para los hombres serían las de independencia, autoridad, seguridad, etc. ¿Por qué se asignan de forma estereotipada, no? ¿Qué tenemos por estos estereotipos de género, no? Pues serían estas creencias que se basan en ideas preconcebidas que adjudican valores y conductas a las personas en función de su sexo y que responden a modelos definidos según el sexo de las personas sin tener en cuenta su individualidad, ¿no? Los estereotipos, tanto de género como en cualquier… respecto a cualquier otro factor, ¿no? De etnia o de edad o de tal, nos ayudan a simplificar y entender la realidad, pero también nos hacen tratar de información, ¿no? Y no tener en cuenta la amplia variabilidad. Mira, un ejemplo muy gracioso para ver cómo todo el mundo tenemos estereotipos. A ver, leed lo que pongo aquí. Barrió la habitación, pasó la fregona muy escurrida, frotó con estropajo hasta hacerse daño, volvió a pasar la fregona, secó después con la valleta de rodillas en el suelo, abrió las ventanas, esperó a que el aire de la calle ventilara y pasó por última vez la fregona. Al fin, pudo sonreír con satisfacción, contempló su obra. Leen, no apoyaría. Cerró la puerta delicadamente. ¿Qué imagen mental os ha producido este texto? ¿En quién estáis pensando? ¿En quién estáis pensando? ¿Qué tipo contestar? Bueno, poner algo en el chat. Una mujer, ¿no? Una mujer, una mujer además mayor, ¿no? Pues mi madre, ¿no? Porque esto de fregar el suelo de rodillas, no sé, hay más generaciones para abajo que esto ya no se hace, ¿no? Muy sacrificado. Vale. Bueno. Vale. Ama de casa. Vale. Pues mirad. La limpieza de ser la principal virtud de un asesino. Gracias, Juan. ¿Os ha resultado chocante? Bueno. La intención era que lo fuera, ¿no? Y de ver cómo, sin querer, siempre, todo el mundo tenemos una serie de estereotipos y prejuicios y es inevitable que analicemos lo que vivimos a partir de nuestras ideas preconcebidas, ¿no? Y lo importante es ser consciente de que los tenemos, ¿no? Porque el primer paso para neutralizarlos y prestar atención a las características individuales de una persona, por ejemplo, en un proceso de selección de personal, es eliminar los condicionantes que nos predisponen para suponer cuál es el perfil más adecuado, ¿no? Por ejemplo, el estereotipo de la persona más adecuada para un puesto de responsabilidad podría ser el de un hombre de mediana edad, ¿no? Blanco, heterosexual, casado con hijos e hijas y con el pelo corto y sin tatuajes o piercings, ¿no? Podría ser una imagen mental de cómo podría ser un hombre o alguien para un puesto de responsabilidad, ¿no? Esto es un estereotipo, ¿no? Parte de una serie de sesgos que no tienen por qué ser ciertos, ¿no? Y no tiene por qué ser ese perfil la persona ideal para ese puesto de responsabilidad. Tendríamos que ver cuáles son las capacidades y habilidades, ¿no? Para el puesto y no solo su aspecto, edad, etnia, orientación y demás. Vale. ¿Qué prejuicios o sesgos se ponen en marcha en los procesos de reclutamiento y selección? ¿Cómo se reflejan estos prejuicios sobre el mercado laboral? Os planteo una serie de prejuicios acerca de las mujeres que condicionan su contratación y promoción, a lo que os parecen, y me decís si estáis de acuerdo, ¿no? Los prejuicios serían que las mujeres poseen o poseemos inferiores aptitudes intelectuales, que las mujeres poseen o poseemos un menor compromiso con el trabajo remunerado y una mayor orientación a la familia, menos competencias y nos merecemos a varios inferiores, y que las mujeres que alcanzan el éxito son egoístas y antipáticas. ¿Qué os parece? No estamos de acuerdo, ¿no? En principio, ¿no? Vale. Pues os voy a contar distintos experimentos que se han llevado a cabo y que han servido para contrastar la existencia de estos estereotipos, de que existen y están funcionando en el mercado laboral. Un estudio de la Universidad de Nueva York, publicado en la revista American Side Choice en 2018, un experimento que contó con 1.150 personas participantes, a las que se le solicitó que recomendar a una persona para desempeñar un determinado trabajo, ¿no? A la mitad se le dijo que era una labor que exigía el trabajo a desempeñar, una gran habilidad intelectual, y a la otra no se le dio ninguna indicación sobre el tipo de trabajo a desempeño. Como resultado, vale, pues a las personas que se les dijo que el trabajo a desarrollar requería unas aptitudes, una gran habilidad intelectual, pues de las personas que recomendaron para el puesto, un 43,5% eran mujeres. Mientras que en el caso de aquellos empleos o de aquellas personas en las que no se les había dado ninguna pauta sobre el tipo de trabajo a desempeñar ni las exigencias intelectuales, pues recomendaron a un 50,8% de mujeres. Bien, ¿no? O sea, equilibrado, ¿no? La conclusión es que cuando la descripción de la tarea indicaba una exigencia intelectual, pues un porcentaje inferior de personas recomendaban a mujeres para desempeñar esa tarea, ¿no? Bueno, pues este sería el estereotipo que os decía primero, ¿no? De la lista anterior de que las mujeres poseen inferiores aptitudes intelectuales. Pues es un prejuicio, ¿no? Que se visibiliza con este experimento, ¿no? Otro estudio. Un estudio de la CAISA, desarrollado en 2019 por un equipo de investigadores de la Universidad Ponte de Ufabra, que hicieron un experimento sobre la discriminación de género contra las mujeres en el mercado laboral, ¿no? Sobre el rol de los estereotipos de género en la contratación. Escribieron un artículo que publicó la CAISA de ¿Tienen las mujeres unas oportunidades de ser contratadas? Bueno, el experimento, bueno, se desarrolló a partir del envío. Enviaron más de 1.600 currículums ficticios a un total de 1.372 ofertas de trabajo reales de Madrid y Barcelona, ¿no? Y compararon la probabilidad de recibir una cita para una entrevista de trabajo entre las personas con currículums equivalentes, que solo se diferenciaban en el sexo y en si tenían o no hijos o hijas y en el grado de cualificación para el puesto, ¿no? La edad fijada para todos los currículums fue entre 37 y 39 años. ¿Qué encontraron? Pues, bueno, como podríais sospechar, que a igualdad de condiciones, las mujeres tenían de promedio un 30% menos de probabilidades de ser citadas por una entrevista de trabajo que los hombres con sus mismas características. Y que las diferencias de género en el proceso de contratación eran mayores cuando las personas candidatas tenían hijos o hijas, ¿no? Aunque se reducían sin desaparecer por completo cuando tenían una mayor cualificación para el puesto, ¿no? La cualificación era idiomas, carrera, bueno. El hecho de que se reduzcan las diferencias cuando los currículums de las mujeres muestran tener más competencias que otros candidatos similares y que casi desaparezcan las diferencias entre las mujeres y los hombres cuando no tienen hijos o hijas, pues nos muestra que existen prejuicios sobre la productividad de las mujeres con responsabilidades familiares que no sea el caso de los hombres. Y evidencia que sí que existe ese prejuicio que os ponía en la diapositiva anterior de que las mujeres poseen un menor compromiso con el trabajo remunerado, ¿no? Y una mayor orientación a la familia. Otro experimento, el efecto Jennifer y John. El efecto Jennifer y John hace referencia a un experimento realizado por la Universidad de Yale en 2012 donde se pedía a docentes de los departamentos de ciencias de seis universidades de investigación americanas, norteamericanas, que valoraran la solicitud presentada por un estudiante o una estudiante que en unos casos se llamaba John y en otros Jennifer, ¿no?, para ocupar el cargo de jefe de ejecutura de laboratorio. Y se pedía que valoraran esas candidaturas, ¿no? Vale, pues como veis, John recibió una puntuación de 4 sobre 7 y Jennifer una puntuación de 3,3 sobre 7. Era el mismo currículum, ¿eh? Solo cambiaba el nombre. Y para John se proponía un salario, se consideraba que se merecía un salario de 30.000 dólares anuales mientras que para Jennifer, pues el salario propuesto era de 26.500, ¿no? Claro que sí, bueno, como veis, pues la diferencia de la valoración era muy grande. Bueno, John era el nombre de antes de los de Standard & Poor's. Debe ser que llamándote John ya tienes muchos puntos para ser mejor valorado. Pero bueno, este experimento lo que viene a demostrar es que las mujeres se valoran como menos competentes y que merecen salarios inferiores, ¿no? A pesar de partir del mismo currículum. Otro experimento. El caso de Hailey y Howard, ¿no? Es un experimento más antiguo, es del 2003, ¿no? En una clase de una universidad de Harvard se les facilitó una lectura al alumnado sobre un caso de éxito emprendedora en Silicon Valley, ¿no? En la mitad de las lecturas la persona emprendedora de éxito se llamaba Hailey y en la otra mitad se llamaba Howard. Bueno, como os podéis imaginar, ya estoy disponible en lo peor de a quién valoraba mejor, ¿no? Se describía el caso de esa persona emprendedora como una broker o un broker de éxito gracias a su personalidad abierta y su extensa red personal y profesional, que incluía algunos de los líderes más importantes del mundo en el sector tecnológico, ¿no? Y se solicitó al alumnado que valoraran el caso. Bueno, pues aunque todo el mundo valoraba igualmente competentes a Hailey como a Howard, a Howard lo describían como un compañero de trabajo más interesante, ¿no? Y mientras que ella fue descrita a menudo como egoísta y no el tipo de persona que querrías contratar o para quien querrías trabajar. La única diferencia en los datos fue el nombre, que creó, pues, impresiones radicalmente opuestas, ¿no? Y, bueno, pues el experimento demuestra que el éxito y la simpatía correlacionan de manera positiva negativa para los hombres, pero negativa para las mujeres, ¿no? Y que cuando un hombre tiene éxito genera más simpatía y cuando una mujer tiene éxito, pues, genera menos simpatía, ¿no? Esto tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Y la reacción. Vale, pues esto daría, esto se correspondería con el estereotipo de que las mujeres que alcanzan el éxito son más egoístas, ¿no? Y menos simpatias que los hombres. Si estáis poniendo muchas cosas, pero no me da tiempo a leerlas, entonces luego las leo cuando acabo de hablar porque no, no, si leo no me centro. Vale. ¿Cómo se pueden controlar estos prejuicios o estos sesgos? Pues, por suerte, hay otros experimentos que muestran que hay esperanzas. Bueno, mira, las pruebas ciegas incrementan la probabilidad de las mujeres a pasar la siguiente ronda, ¿no? Esto es un experimento que se puso en marcha en los años 50 por la Orquesta Sinfónica de Boston, ¿no? Y que fue rescatado años después por el resto de orquestas de los Estados Unidos para fomentar el incremento de mujeres. En realidad, la medida se puso en marcha no para incrementar el número de mujeres, sino para tratar de eliminar el efecto de que las orquestas del enchufismo, digamos, ¿no? Y de que acabaran contratados en las orquestas los pupilos de los directores de las mismas, ¿no? Entonces, para ello, desde la Orquesta de Boston se ideó el hacer pruebas ciegas, ¿no? Y poner una cortina para que la persona candidata a ocupar el puesto de músico o música en la escuela, en la orquesta tocara detrás de una cortina y no se pudiera ver quién era, ¿no? A pesar de que se ideó eso para eliminar este efecto del enchufe, pues lo que se descubrió es que incorporando esta prueba a cierras con cortina, pues se incrementaban las mujeres que pasaban a la siguiente fase desde un 30 hasta un 50%. Bueno, eso es curioso, ¿no? O no tanto, ¿no? Pero, bueno, sí significativo, ¿no? De cómo actúan los sesgos a la hora de valorar algo como la música que está tocando una persona, ¿no? Para poder seleccionarla para que forme parte de la orquesta. Vale. Otro experimento llevado a cabo por la Universidad de Psicología de Francia llegó a la conclusión de que tomar conciencia de los sesgos que tenemos cada persona elimina posibles tratos de favor hacia las personas candidatas, ¿no? Fue un estudio del año 2019 que está basado en las decisiones reales que tomaron 40 comités de contratación de Francia encargados de cubrir puestos de investigación de élite en el Comité Nacional de Investigación Científica, ¿no? Durante dos años se estudió los resultados de esos comités de contratación. Y observaron que aquellos comités que partían de la advertencia de que tenían que estar atentos y atentas a la posibilidad de que los prejuicios se estuvieran infiltrando en su toma de decisiones, pues, eliminaron en mayor grado los sesgos de género e incrementaron las promociones de mujeres a este comité de investigaciones científicas, ¿no? Bueno, no voy a contaros más ya. Espero que estos experimentos y estudios os hayan resultado reveladores, ¿no? Es una muestra de… son solo un ejemplo de lo mucho que se está haciendo ahora mismo, de lo mucho que se están estudiando estos sesgos y estos prejuicios que entran a formar parte de los procesos de selección y promoción y de todos los procesos de gestión personal, ¿no? Es importantísimo ser consciente de estos… de los prejuicios, ¿no? Y de estos sesgos como primer paso para poner en marcha medidas que los eliminen. No sé si me preguntéis por ahí. Luego, si queréis, os paso la información sobre dónde se ha acabado esta información. Vale. Brevemente… ¡Madre mía! Ya son menos 20. Bueno, brevemente, los beneficios que suponen la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de las estrategias de selección y promoción de las empresas. Bueno, los beneficios, como podéis suponer, son evidentes. Entonces, pues, desde cumplir con la legislación vigente a contar con perfiles más cualificados y competentes en las plantillas, generar una mayor motivación y mejorar el desempeño, mejorar la imagen de la entidad y mejorar la rentabilidad también, ¿no? La rentabilidad es importante. Sabéis que las… que han salido varios estudios en los últimos años, que indican que las empresas con más mujeres en los puestos de dirección y de responsabilidad son más rentables. No me quiero enrollar más porque ya se me he extendido mucho del tiempo. Cualquier cosa que me queráis preguntar o que queráis comentar, lo hablamos al final, ¿vale? Y voy a dejar pasar a Julia porque, Julia, estás ahí porque me he extendido demasiado. Hola. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Hola, estoy aquí. Ahora leo todos los comentarios, ¿vale? Luego, al final, si tenemos tiempo, comentamos. Venga, gracias. Julia, cuando quieres. Voy. Cargaré la presentación. Bueno, buenos días a todas. Gracias, María José. La verdad que los ejemplos… Algunos me sirven mucho, mucho, mucho para lo que vamos a ver ahora, que no va a ser más que la exposición de determinadas medidas para evitar efectivamente esos problemas de acceso y de promoción de las mujeres en el mercado laboral y medidas también para escapar a esos estereotipos de los que estábamos hablando ahora y de los que efectivamente ya no somos conscientes de ellos muchas veces. Es decir, los cometemos inconscientemente porque es la manera en la que estamos educados, el contexto social, etc. Entonces, antes de nada, os quería dar las gracias por haber contestado al cuestionario que nos ha servido un poco para darle forma a esta presentación y para saber en las medidas en las que teníamos que incidir un poco más. Si queda tiempo, al final, os cuento un poco los resultados que han salido. Pero, en primer lugar, vamos con este taller práctico que van a ser recomendaciones para atraer y retener el talento, todo tipo de talento con perspectiva de género. Va a estar dividido en dos bloques. El primero de ellos serán los elementos a tener en cuenta en la puesta en marcha de procesos de selección y promoción profesional no discriminatorios. Y, el segundo, buenas prácticas. Es decir, ejemplos para evitar llevar a cabo dentro de nuestras entidades procesos de acceso y también de promoción profesional, que es muy importante, desde la perspectiva de género y que tengan como resultado una mejor inclusión de las mujeres en todos los departamentos y en todas las categorías profesionales de las entidades. Vamos allá, entonces, con esta primera parte. Los elementos a tener en cuenta antes de poner en marcha procesos de acceso y selección profesional que no sean discriminatorios serían, en primer lugar, elegir a los agentes responsables, es decir, quién tiene que intervenir en que los procesos de selección sean igualitarios y, por otro lado, acciones previas a la puesta en marcha de las medidas. Por un lado, hay que analizar cómo son los puestos de trabajo que tenemos en las entidades, ya veremos que no solo sirve para equiparar las retribuciones, sino que también va a servir para un proceso de selección más justo y, por otro lado, los propios procesos de selección, es decir, analizarlos, cómo los estamos haciendo, tanto de selección para el acceso por primera vez a la entidad, como a la promoción profesional y al acceso de procesos de selección más interna. Entonces, vamos a ver primero estos agentes responsables. Aquí la centralidad, es decir, la responsabilidad, la tienen los departamentos de personal y de recursos humanos. Siempre incidimos en que, dentro de lo posible, debería haber paridad o, al menos, representación, tanto femenina como masculina, dentro de los departamentos de personal y de recursos humanos. ¿Por qué? Pues porque se va a ofrecer una multiplicidad de visiones, ¿no? La visión desde la perspectiva de género, es decir, como no es lo mismo ser un hombre que una mujer dentro del mercado laboral, como hemos visto en la exposición anterior, pues también está muy bien ofrecer todas las perspectivas. Por otro lado, es muy importante que estos departamentos de personal y de los recursos humanos reciban formación e igualdad de oportunidades, sobre todo en el mercado laboral, porque cada vez estamos más concienciadas y más concienciados de que, efectivamente, es muy necesaria esta igualdad de oportunidades que los departamentos, que las categorías profesionales están equilibradas con respecto al sexo, pero muchas veces, si carecemos de formación que nos explique cuáles son esas dificultades de acceso y cuáles son esas dificultades en el mercado laboral, no vamos a poder implantar las medidas de la manera correcta. Por lo tanto, siempre incidimos mucho en que se formen igualdad de oportunidades. Bueno, a toda la plantilla siempre sería muy conveniente, pero en especial a los departamentos de personal y de recursos humanos. Por otro lado, la dirección, pues la dirección efectivamente tiene que estar en todos los procesos porque es el órgano que toma todas las decisiones. Tiene que garantizar el compromiso con la igualdad de oportunidades de la empresa, tiene que aprobar los procesos de selección y promoción y tiene que hacer cumplir las medidas adoptadas. Es decir, el hecho de que la dirección comunique su compromiso con la igualdad de oportunidades es muy importante como medida también de sensibilización. Es decir, que el mensaje de la igualdad de oportunidades sigue desde el más alto departamento de la empresa es muy importante. Por otro lado, como en todas las medidas que respectan a la gestión de los recursos humanos de las entidades, siempre ha de estar representada la plantilla a partir de la representación legal, es decir, de los sindicatos o a partir de las comisiones negociadoras, comisiones de igualdad, en el caso de que se hayan puesto en marcha, sino de una selección de la plantilla que represente. ¿Por qué? Porque necesitamos, las plantillas necesitan recibir información sobre las medidas que efectivamente se están poniendo en marcha y negociarlas también, ofrecer su opinión y también pueden, en determinados aspectos, sobre todo si se ha puesto en marcha un plan de igualdad de oportunidades, aportar conocimiento y experiencia, porque probablemente la comisión negociadora tenga ya formación de igualdad de oportunidades. Por lo tanto, es muy importante también su participación. Vamos al siguiente. Antes de poner cualquier tipo de medida en materia de igualdad de oportunidades en la gestión de los recursos humanos de la empresa, es necesario hacer un diagnóstico. Supongo que todas y todos habéis oído hablar de los diagnósticos, de los planes de igualdad. ¿Esto para qué es? Pues para que la medida que se implante, se implante en función de unas necesidades de la entidad. Es decir, primero hay que analizar cuáles son esas necesidades. Por un lado, vamos a ver la valoración de puestos. Como lo que estamos hablando es de que los procesos de selección y de promoción respondan a criterios objetivos y que no caigan en estereotipos de género, va a ser muy útil describir las tareas del puesto de trabajo y otros ítems necesarios, pero que sean objetivos y que no caigan en la descripción de la personalidad, de los roles de género, de los estereotipos, etc. Es decir, habría que coger el puesto de trabajo y describir las tareas y las funciones que desempeñan, el nivel de formación que se requiere, la experiencia que se requiere, etc. Esto nos va a servir después muy bien para redactar las ofertas de trabajo y las vacantes, que lo veremos un poquito más adelante. Pero ya partiendo de ver si existe o no dentro de la entidad una valoración de los puestos de trabajo. Es decir, si no la hay, deberíamos hacerla. Por otro lado, deberemos diagnosticar también cuál es la composición por sexo de los puestos de trabajo y ver si existe un equilibrio. Lo voy a decir varias veces a lo largo de la ponencia, pero una composición equilibrada según la Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres supone que ningún sexo ha de representar más del 60% ni menos del 40%. Entonces, bajo esta premisa, deberemos analizar cómo es la composición por sexo en las categorías profesionales y también en los departamentos o en las áreas de la entidad. Ha mencionado María José antes la segregación horizontal y vertical. Pues respondería a esto. Es decir, la segregación vertical muchas veces será porque en las categorías más altas están más representados los hombres. Últimamente, y dado el acceso masivo de las mujeres a los estudios universitarios, en los puestos técnicos pueden incluso llegar a superar las mujeres en algunas profesiones, en algunos sectores de actividad, y en los estratos más bajos suele haber mayoría de mujeres. Por los departamentos o áreas, esto sería la segregación horizontal. Es decir, hay algunos departamentos de las entidades que están feminizados y otros que están masculinizados. Y esto responde siempre a los roles y a los estereotipos de género. Entonces, cuando nosotras analicemos cómo es la composición, decidiremos cuáles son las medidas que debemos implantar para que esta situación se equilibre. Por dónde suelen venir los problemas en torno al acceso y a la promoción profesional. Os voy a dar unas ideas. Porque son las que suelen estar fallando en estos casos. Por un lado, hay que vigilar muy bien los métodos de difusión de las vacantes. Es decir, por dónde se difunden y también cómo están escritos. Es decir, el análisis del lenguaje de las ofertas de trabajo. Desde la perspectiva del lenguaje incluyente, pero también del mensaje. Que luego también veremos qué mensajes se pueden poner dentro de las ofertas de trabajo. Los tipos de procesos de selección utilizados. Hay varios. Nosotras, bueno, recomendamos el uso de unos antes que otros. Porque nos parecen más igualitarios y más objetivos. La composición por sexo de los órganos de selección. Lo dije antes. La representación de mujeres y hombres dentro de los departamentos de recursos humanos. Nos parece un básico. Áreas o departamentos implicados en los procesos de selección. De manera que no solo esté el departamento de recursos humanos. Sino alguien responsable del departamento donde se ofrece la plaza vacante. Y la formación en materia de igualdad en las personas encargadas de la selección. Vamos a verlo. Entonces, a continuación, esto sirve para introducir el segundo bloque. Que serán las buenas prácticas para la introducción de la perspectiva de género. En todos estos problemas que suelen aparecer. Aquí vamos a tener varios bloques. Os voy a dar varias ideas de aplicación. Por un lado están la difusión de vacantes. Las pruebas de acceso. Las medidas de acción positiva. Que también podemos poner en marcha. Y por último, el seguimiento y la evaluación de los procesos de selección y promoción profesional. Vamos al primer bloque. La difusión de ofertas y vacantes. Debemos preguntarnos en principio dos cosas. Primero, ¿dónde las ponemos? Es muy importante, muy importante. Porque estamos hablando de atraer, pero también de retener el talento. La difusión de las vacantes entre la plantilla. Es decir, entre las personas que trabajan ya dentro de la entidad. A través de métodos de difusión que sabemos de verdad que llegan a toda la plantilla. Es decir, evitar el boca a boca dentro de la entidad. Si no, publicitarlos bien. ¿Por qué? Porque pueden garantizar, por un lado, la promoción profesional más igualitaria. Y por otro lado, pueden también cambiar de departamento. Entonces, hasta cierto punto podrían ayudar a que el equilibrio de mujeres y hombres en los diferentes departamentos de la entidad fuese una realidad. Hay gente que no necesariamente quiere promocionar, pero sí puede cambiar de tipo de puesto de trabajo. Si se hace ya dentro de la plantilla y no se encuentra personal, candidaturas suficientes, pues se pueden utilizar canales externos. Que siempre recomendamos que sean neutros. Es decir, que lleguen al mayor número de población posible. Pues pueden ser el SEPE, las agencias de colocación, las redes sociales, etc. Por otro lado, hay que preguntarse cómo. Lo primero, primero, es utilizando un lenguaje no sexista. Asegurándonos que la redacción de la oferta llega tanto a mujeres y hombres. Esto puede no parecer importante a la hora de conseguir la igualdad en los accesos y en la promoción profesional. Sin embargo, sorprendería el efecto de determinadas ofertas redactadas con un lenguaje que no responde al lenguaje igualitario para los que las mujeres no se sienten interpeladas. Es decir, hemos estado hablando últimamente del síndrome del impostor, del síndrome de la impostora en este caso. Y es que si no se redacta haciendo que los dos sexos se sientan llamados, muchas mujeres vamos a dejar de postular a determinadas ofertas. Por tanto, habría que vigilarlo bien. También es muy importante que se anime a la participación de mujeres en puestos con infrarrepresentación femenina. Bueno, hay determinados departamentos en los que, en muchas entrevistas, yo tengo que decir que en planes de igualdad que se han hecho aquí, muchas veces desde los recursos humanos se dice bueno, es que no consigo candidaturas femeninas para determinados puestos. Es verdad, es cierto, y es tanto para mí en ese momento como para la persona representante de los recursos humanos una situación absolutamente indeseable porque lo que queremos es la representación igualitaria por sexos, pero no sabemos cómo hacerlo. Pues la redacción del lenguaje no sexista puede ayudar mucho, o puede ayudar también mucho a animar a las mujeres a presentarse a estos puestos. Uy, sí, veo que está escribiendo María José Carretero y probablemente sea por la hora, pero voy a intentar ir un poco más rápido. No, 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 iba a contestar a un comentario de aquí. Ah, vale, vale, mejor espero para no molestarte a ti, así que al final no he conseguido lo que quería. Disculpa, sí, sí. Aprovecho para decir que voy a intentar ir un poco más rápido porque son las 11 casi. Vale, vamos a evitar también incluir requisitos que no son imprescindibles en la oferta. Para esto nos sirve la valoración de puestos de trabajo de la que hablamos antes. Es decir, incluir requisitos muy objetivos que respondan a las necesidades reales del puesto de trabajo y evitar roles de género, etc. Y, por último, recomendamos también solicitar la participación a través de formularios y currículums ciegos. Muchas veces, sin querer, porque son los roles que tenemos, porque son las costumbres que tenemos, nos puede parecer mucho más adecuado o podemos tender sin querer a guardar antes un currículum con un perfil determinado que otro que no tendría nada que ver en ese perfil la trayectoria, que no tendría nada que ver la formación, etc. Por eso, debería intentar evitarse la información personal que dé referencia al sexo, incluso a la edad, incluso al distrito postal, se está diciendo últimamente, pero intentar utilizar los formularios o solicitar currículums que sean ciegos para no valorar nada que sea externo a las necesidades del propio puesto. ¿Cómo deben de ser o cómo recomendamos que sean las pruebas de acceso y promoción? Lo primero que hay que decir, que llevo diciéndolo desde que empecé este bloque, es que los criterios han de ser objetivos. Por lo que se refiere a las pruebas de acceso, recomendamos priorizar las pruebas profesionales frente a las entrevistas y establecer, tanto en pruebas profesionales como en entrevistas, criterios y sistemas de puntuación que sean objetivos, es decir, que después se haga una suma y después se haga una media. ¿Por qué las pruebas profesionales? Pues porque influye menos el carácter a la hora de hacerlas. Sería como una especie de examen, si hacemos una prueba profesional y la puntuamos de una manera según esté correcta o incorrecta, escapamos, siempre existe un determinado nivel de subjetividad, efectivamente, o nuestro carácter puede influir en cómo hacemos una prueba o no, pero escapa mucho más que la entrevista profesional. También se pueden hacer las dos, pero lo más importante para escapar de todas las subjetividades es establecer una serie de baremos, de puntuaciones, etcétera, que lo hagan lo más objetivo posible. En el caso de la promoción profesional, recomendamos las evaluaciones del desempeño. Existen entidades en las que a final de año se valora y se puntúa el desempeño y la forma de realizar su trabajo y los objetivos cumplidos de la plantilla y esto puede servir de prueba para evaluar una eventual promoción profesional o un cambio de departamento. También se pueden poner en marcha acciones formativas destinadas al desarrollo profesional. ¿Por qué? Pues porque aquí ya se ve también el interés por parte de la plantilla en promocionar dentro de su puesto de trabajo y de su entidad. Ya lo dije antes, lo vuelvo a decir ahora, la composición de los órganos de selección de personal tienen que tener una presencia procurada, equilibrada de mujeres y hombres y estos grupos deben de estar capacitados en igualdad de oportunidades. Por último, se pueden poner en marcha medidas de acción positiva. ¿Para qué? Para conseguir una presencia equilibrada de mujeres y hombres en categorías y departamentos. Ya sabemos, equilibrada 60-40. ¿En qué consisten las medidas de acción positiva? En reservar porcentajes de puestos a mujeres favoreciendo su presencia en categorías y en departamentos en los que tienen una presencia inferior. Es decir, las medidas de acción positiva tienen como filosofía fundamental que son temporales. Es decir, que sirven para mejorar una determinada situación y en cuanto dejen de ser necesarias se retiran. Esto sucedería con el acceso y la promoción profesional. Si tenemos departamentos muy masculinizados o categorías profesionales muy masculinizadas podemos reservar los puestos. Podemos reservar los puestos de trabajo en el momento que ya sea normal, se considere normal que una mujer esté en un determinado departamento o en una determinada categoría profesional dejaría de existir. Es una manera de normalizar la igualdad de oportunidades. Por último, como con todas las medidas que tienen que ver con la gestión de los recursos humanos en materia de igualdad de oportunidades, se debe hacer un seguimiento y se debe hacer una evaluación. ¿Por qué? Primero, porque se tienen que ver en qué medidas implantaron las medidas, valga la redundancia, las medidas de acceso y selección. ¿Y cuál fue su resultado? En primer lugar, el seguimiento, es decir, estaríamos comprobando que efectivamente hemos implantado las medidas y si no, saber por qué, porque muchas medidas a lo mejor no se entienden, porque los departamentos responsables de ponerlas en marcha no han tenido tiempo, no han llegado a la información, hay que ver por qué. ¿Y la evaluación? Muchas veces nosotras aplicamos una medida que creemos que va a tener unos objetivos determinados y resulta que cuando vamos a analizar no han tenido. ¿Por qué? Tenemos que evaluar, por un lado, que se ha implantado y, segundo, si ha funcionado o no. Es muy posible que en algún momento no funcionen determinadas medidas y hay que valorar que no y entonces cambiar la redacción, eliminarlas, cambiarlas por otra, etc. Si, de la misma manera que hemos hecho el diagnóstico previo para saber qué era lo que necesitábamos para mejorar nuestros procesos de acceso y promoción, también después de poner las medidas, saber si hemos llegado al objetivo deseado. Por un lado, habría que ver los resultados de mujeres y hombres en cada fase del proceso de selección, desde las candidaturas hasta las pruebas o, por ejemplo, ver los análisis de los resultados negativos del impacto de género. Es decir, si de repente hemos puesto todas las medidas que yo os he recomendado ahora y que os recomendamos desde la Fundación Mujeres a la hora de hacer los procesos de acceso y promoción y ver que no llegan tantas solicitudes a un puesto de trabajo de mujeres o que las mujeres, al final, no han conseguido entrar en determinadas categorías que ya estaban masculinizadas. Es decir, hay que ver cuál ha sido el problema. Por último, os voy a proponer una serie de indicadores. Este seguimiento y esta evaluación ha de ser, igual que todo, ha de ser muy objetiva. Es decir, se deben analizar mediante indicadores que sean o cuantificables o que respondan con un sí o con un no. Los indicadores de seguimiento, algunos ejemplos podrían ser. Definición no discriminatoria del perfil del puesto. Pues sí o no. Definición de pruebas y daremos de manera previa la selección. Sí o no. Como hemos hecho las pruebas. Lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho como lo habíamos diseñado, etc. Y luego los indicadores de evaluación. Es decir, qué resultado ha dado. Pues el número de mujeres y hombres contratados, vamos a ver. El número de personas de la plantilla y externas seleccionadas, vamos a ver cómo salen. Una vez que podamos evaluar esto, vemos si efectivamente seguimos manteniendo esas medidas porque han funcionado bien o si hace falta cambiar algo. Hasta aquí era la presentación. Os queríamos decir también por último que, como ha dicho mi compañera María José al principio, este webinario se enmarca dentro del programa Dana Plus. Y a partir de este programa disponemos de un servicio de asesoramiento gratuito. Si queréis implantar procesos de acceso y promoción no discriminatorios, os podemos ayudar. Así como otra serie de cuestiones. Para solicitarnos información sobre el servicio, podéis entrar a nuestro portal gestionandolaigualdad.es o escribirnos a diagnosticos.arrobafundacionmujeres.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!